Buenos días a todos, haré una oración. Abba, háblanos por me, tu bendito Baja Codes, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaba, muchas gracias, Yahshua, Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense por favor, hermanos, hermanas, un servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puse bajar, copiar, regalar. Hágalo con toda confianza, todo el material es gratuito y está en varios idiomas. Vamos a ver el capítulo siguiente del primer libro de Samuel. Bendito es el abacados, miren qué hermoso sigue el incienso ardiendo, eso es importante. Este capítulo 7 del libro de Samuel y vamos a aprender cosas nuevas siempre. Aquí se habla del regreso del arca, de Kiriat Harim. Y era una señal de que Elohim estaba una vez más en medio de su pueblo, uno, para bendecirlo. Pero ahorita vamos a aprender algo importante. Y dos, para liberarlo de todos sus opresores. Es decir, aunque el Eterno está en todos lados, el arca representaba la presencia divina. Entonces, el hecho de que regresara al arca, a Kiriat Harim, indicaba que una vez más estaba Elohim en medio de su pueblo para bendecirlo y para liberarlo de todos sus opresores. Ahora, los israelitas aprendieron en la batalla de Afek, y grábate ese nombre, Afek, dos cosas. Uno, que la sola presencia del arca no garantiza el favor de Yahweh. O sea, la sola presencia del arca no garantiza para nada el favor de Yahweh. Y dos, que lo esencial era la sumisión al Elohim, al Dios del arca. Entonces, a ver, ellos aprendieron que la sola presencia del arca, amados hermanos, no garantiza el favor de Yahweh, sino, dos, o sea, lo esencial era la sumisión al Dios, al Elohim del arca. Ahora, bueno, lo mismo es aquí. Durante muchos años, yo he permitido, porque el Eterno Asilo ha querido, que muchos, cuando son fiestas, entren con el Sefer Torah, el libro de la ley, el libro de la Torah, danzando. Pero lo importante no es, si es el libro, porque ahí aprendemos, este está en español, aquí los tenemos en hebreo, dentro de esta caja, que se llama Aroha Kodesh. Es como si digan la caja santa. Pero no es tanto el hacer, sí, reverencia al nombre, porque no nos inclinamos ante nadie. No. Pero sí está el nombre del Todopoderoso, y lo mínimo que podemos hacer, cuando menos una reverencia. No podemos pasar como si fuéramos burros, ¿no? Entonces, aquí tú has aprendido eso, y te bendigo por ello. Pero sí importa el cargar el Sefer, pero lo importante es someterse al Elohim del Sefer. O sea, a quien nos enseña a través de su palabra. Ahora, durante mucho tiempo permití eso, y muchos ya apostataron, inclusive de la Keila Mundial. Entonces, muchos se sienten gozosos y danzan, pero pasa eso. Entonces, aquí, esta es la enseñanza máxima, diría yo, de este capítulo 7, o alguna de ellas. Es que la presencia del arca no garantiza el favor, la bendición del Todopoderoso, sino la esencia es la sumisión al Elohim del arca. Igual acá. Igual aquí, hermanos. No es, eres Israel, no es la tierra de Israel acá. Este Huacán, Puebla, México. Pero, la idea es que aquí el Eterno quiso poner su nombre. Bendito es el Abacados. Eso no hay duda. Ahora, el arca estuvo en Kirián Jairín por más de 20 años. Y es en esa fecha aproximada que Samuel inicia su ministerio. Estoy diciendo comentarios que no vienen escritos como tal en la Biblia, pero leyendo Primera de Crónicas, Primera de Reyes, etcétera, etcétera, se sacan conclusiones. Entonces, en esa fecha, aproximadamente, es que Samuel, el profeta, inicia su ministerio. De hecho, el arca permaneció allí por más de 100 años. Ahorita vamos a ir viendo otros capítulos. Se está viciando un poquito esta bocina, mi amado. Pero, entonces, permaneció más de 100 años ahí. Y todo esto sucedió aproximadamente en el año 1104 antes de Yahshua. 1104 antes. Imagínense cuánto tiempo. Hasta que el rey David la llevó a Jerusalén, en su primer año de gobierno, sobre todo Israel. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Samuel. Si quieren, anoten la cita. Todavía no llegamos, todavía falta mucho para llegar. Bueno, mucho, pero sí eran unos capítulos de Primera de Samuel. Segunda de Samuel 5.5. Y en Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 al 11. Eso lo vamos a ver con detenimiento. Se sigue viciando la bocina. Ahora, Samuel, aquí ocupa un lugar muy importante. En este, en este capítulo 7. Samuel insta al pueblo a dejar los dioses ajenos. Quiero darles un dato curioso. Actualmente, en Eres Israel, en Yehushalayim, en Jerusalén, hay excavaciones. Y lo que antes era un estacionamiento público, ellos descubrieron que había algo ahí abajo de ese estacionamiento. Y empezaron a hacer excavaciones. Y encontraron cantidad de vestigios, de ruinas. Entonces, hay paredes quemadas de cuando Nabucodonosor, o sea, hasta abajo de la tierra, pues, son 15, 20 metros de ese estacionamiento. Ya quitaron el estacionamiento allá en Jerusalén. Entonces, lo que llama mucho la atención es que hay paredes quemadas de esa época. Increíble. Pero lo que más me llamó la atención, y ojo acá por lo que voy a estar ministrando, vamos a estar ministrando ahorita, hermanos. Encontraron muchos idolitos en cada una de las casas. Hay muchos reportajes serios de esto. Y entonces, yo platicaba con mi esposa, con mi hija. Y les dije, miren, ustedes lo están viendo también. Bien, una prueba más de por qué el Eterno ya estaba hasta acá, de la rebeldía de los hijos de Israel. O sea, había casas de dos pisos en aquella época, en Jerusalén, de judíos, de israelitas. Pero se han encontrado ídolos, escarbando ídolos, y las paredes quemadas. Y a eso nos insta, en Deuteronomio 7, versos 25 y 26, a que no tengamos anatemas, cosas que ofendan a él. Lógico, ídolos, eso es obvio. Que no tengamos nada que ofenda al Eterno, porque el Eterno trae juicio. Y anatema quiere decir maldito. Que no haya anatema en tu casa para que no seas anatema. Que no haya maldición en tu casa para que tú no seas maldito. Al fuego los quemarás. Y entonces, increíble. Como no lo hicieron, ojo, ¿a quién atiende? Como no lo hicieron ellos, no quemaron esos idolitos. El Eterno permitió que Nabucodonosor llegara, quemara la ciudad y quemara esos idolitos. Pero el Eterno permitió que algunos ídolos fueran preservados. Para que nosotros ahora veamos el testimonio de lo que hicieron ellos, nuestros padres, hacia generaciones arriba. ¿Y por qué Jerusalén fue destruida? Fue por desobediencia a Yahweh. Porque el Eterno es bueno. En Deuteronomio 28 dice, estas bendiciones tendrás si tú obedeces mi Torah. Pero estas maldiciones tendrás si tú no obedeces mi Torah. Y añadiré siete veces más si sigues de rebelde. Entonces, por eso en esta congregación se ministra santidad, 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 santidad. Entonces, en este caso de Samuel, el profeta, está diciendo, dejen de adorar esos ídolos que son demonios. La primera, Astaroth, o Istar, Afrodita en Grecia o Babilonia, con otro nombre, pero es la misma Diabla. Astaroth, Dagón, el dios de los truenos y de la lluvia. Si tú ves la mitra del Papa, y van ustedes a decir, bueno, porque tanto habla usted de esto. Pero es importante que sepan esto. Tú ya lo sabes, pero tal vez tú lo conocías. La mitra del Papa es la adoración al dios Dagón, es la boca del pez. De eso hay un video que le titulé La Gran Ramera. Pueden poner ahí en YouTube La Gran Ramera. La hice con varias diapositivas. Doctor Javier Palacios, el oriogoso y paz. Y ahí les va a aparecer el video. Véanlo, está interesante. Y también que dejaran de adorar a Val, el dios cananeo. El mismo diablo, en pocas palabras. Entonces, él convocó al pueblo en Mishpah. A once kilómetros de Jerusalén. Y oró por ellos. E hizo, Samuel, un sacrificio. Hizo un sacrificio para que el Eterno perdonara al pueblo. Recuerda, en esa época todavía no había venido Yahshua Mashiach. Y este era el lugar de las asambleas de Israel. Mishpah. El lugar, en el tiempo de los jueces, donde los ancianos de las tribus de Israel se reunieron allí para decidir el destino de Benjamín. Si ustedes recuerdan, después de que esa tribu permitió el homicidio de la concubina de un levita. Eso está en Jueces, capítulo 19 y verso 20. Entonces, Mishpah se convirtió como un centro de los ancianos para discutir problemas y situaciones de Israel. Entonces, ahí los convoca el profeta Samuel y les dice, Dejen de adorar a Estarot, a Dagón y a Val. Esa es la función de un profeta. Entonces, vamos a ver, por favor. En este caso, vamos primero a primera de Samuel. En el capítulo 10. En el verso 17, hermanos. Por favor, vamos para allá. Aquí nada más, vamos a leer el verso 17. Cuando lleguemos al capítulo 10, ya ministro completo. Simplemente dice así, primero Samuel 10, 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Yahweh en Mishpah. Ahí eran las reuniones, por así decirlo. Ahora, incluso Mishpah llegó a ser capital de Judá. Eso sí es importante que lo anoten. Llegó a ser capital de Judá después de la destrucción de Jerusalén por los Babilonios. Ya te expliqué por qué fue la destrucción. El Eterno no iba a permitir que alguien llegara y destruyera el templo y quemara toda Jerusalén si hubieran sido santos, si hubieran guardado su Torah, si hubieran sido Kedoshim. Pero no, el pueblo siempre ha sido rebelde y quiere ir tras sus propios dioses. Y a pesar de que el Eterno es tan bueno y bendice hasta la fecha, tanto la casa de Judá como la casa de Israel sigue siendo rebelde al Eterno. Bueno, vamos a Segunda de Reyes, por favor, y ahorita vamos ya a leer el capítulo que nos toca este día. Segunda de Reyes, en el capítulo, el verso... En el capítulo veinticinco, permítanme, déjenme ver si estoy correcto. Segunda de Reyes veinticinco, sí. En el verso veintitrés, verso veintitrés. Cuando tengan Segunda de Reyes veinticinco, verso veintitrés, en adelante me dicen, sí. Dice así, Segunda de Reyes veinticinco, veintitrés. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Edalías, vinieron a él en Mishpa. Mira, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, se convirtió en la capital de Judá, de Judá, después de la destrucción del templo. Ahora, voy a empezar a leer entonces, primero Samuel 7, para que vayamos entendiendo. ¿Lo tienen a la vista, hermanos, todos? Vinieron los de Kiriad-Kiarí y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron, o sea, apartaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Desde el día que llegó el arca de Kiriad-Kiarí, pasaron muchos días, veinte años, ya lo tienes ahí anotado, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh. Verso 3. Habló Samuel, Shmuel, a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitar los dioses ajenos, y a Astarode entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Yahweh, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Quieres ser guardado de los enemigos? Guarda Torah. Guarda Torah. No tengas guardaespaldas, ni guardias, ni armas, nosotros no tenemos eso. Tenemos a Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos, y él manda a sus benditos ángeles para que nos guarden, allá y acá. Bendito es el Abacadosh. Entonces, ¿Quieres ser guardado de los malvados? Guarda Torah. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los vales y a Astarode, y sirvieron sólo a Yahweh. Por favor, todos el 4 o Memo. Entonces los hijos de Israel quitaron a los vales y a Astarode, y sirvieron sólo a Yahweh. Eso es lo que tienes que hacer hoy mismo, tú que eres nuevecito, quita todos los ídolos, todas las imágenes que tengas, todo eso, es abominación. Deuteronomio 7, anótalo, 25 y 26. Al fuego quemarás. Eso marca Yahweh. Y quitar todo lo que ofende al Eterno. Todo, todo lo que ofende a Yahweh. Mucha gente lo toma a broma. Va a las pirámides y se traen souvenirs, recuerdos de pirámides pequeñas. Pero eso todo es diabólico. Les voy a explicar por qué. Porque, ¿qué representa eso? Muerte. Aquí, aztecas, apotecas, etcétera, sacrificaban gente a Satanás. Entonces, o si metes pirámides de Egipto, pequeño, en escala, todo eso es malo. No lo quiere el Eterno eso. No necesitamos tener ninguna imagen. Aquí nada más está el nombre bendito del Eterno. Está la menorá que está en la Biblia. Pero no adoramos eso. O sea, no adoramos la menorá. Bendito es el abacados. Bueno, entonces el verso 5. Y Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mishpah y yo oraré por vosotros a Yahweh. Esa es la función de un profeta. Cuando aquí han venido muchos, me dicen, yo soy profeta. Oras por el pueblo, intercedes por el pueblo, clamas por el pueblo, te arrodillas en las madrugadas por el pueblo. No, no eres profeta. La función de un profeta es interceder día y noche por el pueblo. Esa es la función de un profeta. No tanto estar diciendo predicciones del futuro, porque muchas veces las son adivinos, astrólogos, brujos. O sea, no, la función principal de un profeta es atalayar. Y si el Eterno da predicción, bendito es el abacados. Una predicción es una profecía, más bien, que bueno. Entonces Samuel dijo, reunir a todo Israel en Mishpah y yo oraré por vosotros a Yahweh. Y se reunieron en Mishpah y sacaron agua y la derramaron delante de Yahweh y ayunaron aquel día. El ayuno es bueno cuando está uno queriéndose reconciliar con el Eterno. Hay un tema que le titulé Ayuno. Está en el canal de YouTube Shalom132 y en audio en la página gozoipaz.mx También está en escritos en la página gozoipaz.mx porque hay varios tipos de ayuno. Yo lo explico ahí con calma. Ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Yahweh hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mishpah. Entonces volvió un centro especial. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mishpah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Elohim para que nos guarde de la mano de los filisteos. Miren cómo ahorita voy a hablar cosas bien bien profundas. A ver ataque de los filisteos gran estruendo y gran estruendo significa su poder el poder del todopoderoso Evenecer vayan anotando las ideas hermanos Evenecer piedra de la ayuda de Elohim que está entre Mishpah y Zen. Ahora tú has oído de los amorreos los amorreos era un pueblo que habitaba en las montañas al sur de Canaan entonces ya nos vamos entonces esto te lo digo porque si tú vas a ir a Israel cuando va uno a Israel entonces ya no llega uno como a ciegas dice uno ah aquí sucedió esto y es maravilloso el Eterno permitirá que pronto estemos todos en Israel todos aleluya aquí sucedió esto aquí sucedió el otro etcétera pero va a venir Mashiach Yashua entonces vamos a estar totalmente de fiesta bueno ahora vamos a números por favor en el libro de números en el capítulo 13 hermanos vamos para allá números 13 verso 29 entonces cuando hablan de amorreo es ese pueblo que habitaba en las montañas al sur de Canaan números 13 verso 29 cuando lo tengan me dicen un homen Amalek habita el Negev de hecho quiero decirles algo a un paréntesis porque eso está profetizado en el libro de Abdias el libro de Abdias solamente tiene un capítulo y en el verso 20 dice que todos los israelitas que estuvimos en Sefarad en España y ahora estamos en cualquier parte del mundo volveremos a Israel y esa será nuestra heredad y subiremos a Jerusalén a adorar al gran rey dice Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la libera del Jordán ahora vamos al libro de Josué por favor Josué capítulo 10 vamos para allá Josué 10 en el verso 5 bueno y cinco reyes de los Amorreos el rey de Jerusalén el de Hebrón el rey de Jarmut el rey de Lakis Lakis es muy importante que te grabes también ese nombre porque todo eso todo eso es muy importante los asirios a ver Cenarequif Cenarequif iba contra Jerusalén pero primero tuvo que pasar por Lakis y Lakis sufrió Cenarequif la hizo polvo terrible todo por pecado y entonces iba a Jerusalén y ya no pudo hacer nada porque un malaj tú recuerdas mató a 185 mil aleluya porque había un rey que era K2 ustedes me van a decir que rey era ahorita no se ponen a estudiar y me lo dicen ya está todo eso está ministrado en primera y segunda ya reyes a ver el rey que llega con las cartas y le dice Yahweh mira lo que dice este de ti mira lo que dice es quien recuerda y entonces un ángel aleluya esa clase de Elohim tengo yo quien tiene ese Elohim pero que sea de veras aleluya omen entonces bueno hace ratito venía yo hacia la congregación y venía yo pensando en los 144 mil que ya están sellados sin duda yo decía esos 144 mil le decía yo a mi hija Leti cantan con todo su su fuerza y ellos se saben el canto y los 24 ancianos eso está en los temas de profundidades del reino de los cielos esos no necesitan decirles exáltale como él se merece aplaude como eso no ellos se exaltan a todo lo que dan porque son primicias de Yahshua y van donde quiera que el cordero va a lo que me refiero es a eso a lo que se refiere más bien es esto si el eterno les da una orden la cumplen si les dice haz esto lo cumplen para ellos no hay nada más que Yahshua bendito es su nombre y son personas de carne y hueso ya lo ministré y están entre nosotros aleluya allá y acá y en muchas partes del mundo bueno entonces en Josué 10 5 de ahí Amos el Aquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos se acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella bueno ahora juzgó el profeta Samuel en un círculo por así decirlo de 80 kilómetros a la redonda porque de hecho Israel no es muy grande es un es un país pequeño y como todavía la mayoría de sus enemigos lo quiere ellos ya tienen tierras y tierras y tierras y tierras y petróleo y demás pero el enemigo no se duerme entonces el profeta Samuel por así decirlo iba para acá iba para allá solamente 80 kilómetros y lo hizo por más de 30 años un verdadero hijo del eterno ya en la época de los jueces querían tener rey vamos a jueces en el capítulo 8 vamos para allá en el capítulo 8 y desde luego ya estaba administrado ahorita voy vamos para allá en Deuteronomio 7 pero primero jueces 8 en el verso 22 y 23 en jueces 8 verso 22 y 23 dice así y los israelitas dijeron a Gedeón sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto pues que nos has librado de la mano de Madian mas Gedeón respondió no seré señor sobre vosotros ni mi hijo señorará Yahweh señorará sobre vosotros aleluya que varón que varón ahora la idea es esta ellos ya querían ya le estaban nombrando a Gedeón rey ya para que se entienda le estaban diciendo ya que tú seas nuestro rey pero así piensa la gente cuando quiere salir nada más del paso las cosas deben de hacerse como el eterno diga ahora en Deuteronomio 17 vamos para allá esto todo ya está administrado en las Parashot yo les invito que escuchen muchos videos o sea puedes poner el canal Gozo y Paz TV y hermana estar planchando estar lavando estar lavando los trastes lavando la ropa y estar escuchando Torá Torá aprendes cantidad y tú varón en tu recuerden los israelitas no tenemos momentos de ocio tenemos momentos de descanso el ocio no es correcto para nada siempre tenemos que estar pensando algo positivo aleluya pero todos hombres y mujercitas a escuchar mucha Torá en Deuteronomio 17 verso 14 dice así cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Tolojín te da y tomes posesión de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores 15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh Tolojín escogiere eso es importante ahora en el libro de Daniel dice que él pone y quita reyes todos los presidentes de los países los reyes que existan las monarquías las democracias todo el eterno lo ha permitido y lo ha puesto eso está en el libro de Daniel él quita y pone reyes y todo lo hace con un propósito para que se cumplan sus benditas profecías si el pueblo es rebelde les pone un presidente rebelde un presidente que no busque al eterno estoy hablando de cualquier país entonces nosotros como israelitas que estamos en varios países y eso quiero hablar el día miércoles nosotros siempre tenemos que estar invocando a Yahweh y sometiéndonos a las autoridades puestas por el eterno pero no aceptaremos nunca en cualquier país hacer el mal nunca nunca o tú votarías por el aborto o por el matrimonio de homosexuales es lógico que no Torah 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 entonces dice escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti estoy leyendo el 15 no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano bueno ahora se dio el encuentro entre Samuel y el pueblo ya lo ministré ahora pero el pueblo después volvió a fallar o sea hizo cosas hicieron una libación de agua por así derramaron agua que es como diciendo estamos sucios límpianos es un simbolismo etcétera ahora pasando a la función de los de los profetas la función de los profetas decía yo la primera tiene que ser interceder por el pueblo por eso el eterno aparta a varones las mujeres son profetizas no son profetas eso está en el Tanaj no es invento mío aparta a varones para que se esté intercediendo primero por el pueblo no puede poner nunca a alguien que nunca haya intercedido o sea eso es imposible no es no es la manera de actuar del Todopoderoso vamos a Jeremías que fue un gran profeta sin idolatrarlo Jeremías 14 vamos para allá amados hermanos nuevecitos nuevecitas bienvenidos todos vamos a estudiar bien bonito acá Jeremías 14 verso 1 al 6 cuando lo tengan me dicen un amén palabra de Yahweh que vino a Jeremías con motivo de la sequía entonces había una sequía alguien tenía que interceder se endotó Judá y sus puertas se despoblaron se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Yehushalayim los nobles enviaron sus criados al agua vinieron a las lagunas y no hallaron agua volvieron con sus vacías vacías se avergonzaron se confundieron y cubrieron sus cabezas porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país están confusos los labradores cubrieron sus cabezas aún las hierbas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba terrible y los asnos monteses se ponían en las alturas aspiraban el viento como chacales sus ojos se ofuscaron porque no había hierba y bueno ya está ya está ministrado todo el libro del profeta Jeremías en este mismo canal de Youtube Shalom 132 ahora siempre va va a haber el profeta que interceda el eterno vuelve a dar agua pero el pueblo otra vez vuelve a ser rebelde y otra vez en el verso 15 vean a ver en el verso 15 dice así perdón en el capítulo 15 de Jeremías capítulo 15 verso 1 capítulo 15 verso 1 de Jeremías me dijo Yahweh si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí no estaría mi voluntad con este pueblo échalos de mi presencia y salgan entonces aquí quiere decir que aunque Moisés que fue un gran profeta también y Samuel que fue un gran profeta también cada quien con sus virtudes sus dones sus talentos sus dones de Ruajacodes etcétera pero aunque se pusieran delante de Yahweh y intercedieran no oye y muchas veces me ha pasado y quiero decirles esto esto ya está grabado en varios audios en varios videos a veces yo en una ocasión iba yo saliendo de mi casa hacia mi consultorio y yo iba a orar por una familia pero en mi interior oí la voz del Eterno créanmelo eso es real no ores ya por esa familia y yo me quedé frío se quedó uno paralizado dije omé no oro más por esa familia y sí que ya no había nada que hacer éxodo vamos a éxodo treinta y dos éxodo treinta y dos éxodo vamos a éxodo treinta y dos verso nueve al catorce éxodo treinta y dos verso nueve al catorce aquí está en la intercesión de Moshe de Moisés vamos para allá éxodo treinta y dos verso nueve lo tienen dijo yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura service ahora pues déjame que se encienda mira con ellos y los consumiré y de ti yo haré una nación grande entonces Moshe oró en presencia de Yahweh su eloquín y dijo oh Yahweh porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte porque ande a hablar los equipos diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete o sea cambia de pensar no quiere decir que Moisés le estaba ordenando al eterno hasta Shuvá arrepiéntete no por favor cambia tu manera de actuar tu decisión cámbiala cambia tu decisión por favor bendícelos de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por la edad para siempre si lo leyeron conmigo entonces Yahweh cambió su decisión de mal que dijo que iba a hacer a su pueblo cambió su decisión no quiere decir que se arrepintió porque él no necesita arrepentirse de nada entonces esto también es una aclaración para los nuevecitos puedes ponerle ahí cambió su decisión no se arrepintió no eso no Mishpa significa eso por eso se reunían ahí Atalaya significa avisar avisa avisa diles habla eso significa Mishpa significa Atalaya aquel que avisa avisar diles háblales no te calles bendito Yahshua Mashiach ahora vamos otra vez a 1 Samuel en el capítulo 7 donde estamos amados entonces voy a volver para retomar la enseñanza voy a leer el verso 7 otra vez lo tienen 1 Samuel 7 verso 7 cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mishpa subieron los príncipes de los filisteos contra Israel los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos 8 entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Yahweh nuestro Elohim para que nos guarde de la mano de los filisteos 9 verso 9 y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahweh y clamó Samuel a Yahweh por Israel y Yahweh le oyó eso es importante que por su inmensa compasión a los que hemos sido llamados bendito es el nombre de Yeshua Mashiach nos oiga verso 10 y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Yahweh tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel gran estruendo el poder de Yahweh entonces fue un estruendo 11 y saliendo los hijos de Israel de Mishpa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betkar tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mishpa y Zen ahí ya lo tienes anotado y le puso por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Yahweh así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel fíjense que es importante eso miren y la mano de Yahweh estuvo contra contra los filisteos todos los días de Samuel nada más por un solo varón consagrado conságrate apártate y será salvada tu familia de la gran tribulación y de la ira del eterno cada un cada papá por así decirlo aunque no tenga el llamado de profeta como tal pero se considera un coen mal traducido como sacerdote coen entonces porque ya lo expliqué sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos como antíoco epífanes bueno pero la idea es tú tienes que consagrarte tú como papá que no está tu esposo tú mamá conságrate que no tienes papá ni mamá conságrate tú y serás salvado de la gran tribulación aleluya que gozo como que estás en otro planeta bendito es en la vaca 2 ahora por un solo hombre entonces la mano de Yahweh estuvo contra todos los filisteos todos los días de Samuel por favor lean eso y la mano de Yahweh omén eso es mediocridad todos a leer y fuerte allá y acá omén y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas desde Cron hasta Gad e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo por eso es importante que anotaras lo del amorreo y luego dice y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Betel a Gigal a Mishpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares o sea 80 kilómetros a la redonda por así decirlo después volvía a Ramá porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Yahweh aleluya aleluya y entonces aquí el Eterno permitió no somos los únicos ni los mejores recuerden eso pero permitió que se levantara un altar a Yahweh esto tiene un peso más allá de lo que tú puedes imaginar o sea tiene una importancia más allá de lo que tú puedas imaginar al tiempo al tiempo porque muchos no han entendido otros sí otros sí otros hermanos sí están bien conscientes de lo que significa este lugar bendito otros sí han entendido ahora vamos al Salmo 99 por favor Salmo 99 Salmo 99 en el verso 6 Salmo 99 verso 6 entonces hablando de los que interceden de los que oran de los que claman Salmo 99 verso 6 cuando lo tengan me dicen Onomén Moshe y Aarón entre sus Kuanim y Samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a Yahweh y él les respondía fíjate aquí ya está incluyendo Moshe Aarón y Samuel tres varones de Elohim ahora leemos aquí en 1 Samuel 7 en el verso 1 1 Samuel 7 verso 1 dice vinieron los de Kiriad Jiarim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadad situada en el collado y santificaron se apartaron a aliazar su hijo para que guardase el arca de Yahweh entonces vamos a Josué vamos a Josué por favor 9 Josué 9 en el verso 17 por favor Josué 9 verso 17 y es que falta tanto por ministrar no vamos a acabar hasta que venga hasta que viene Yahshua y nos va a enseñar todo bendito es su nombre entonces entonces en Josué 9 17 y salieron los hijos de Israel y al tercer día fíjate siempre es al tercer día eso ya lo expliqué llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón Gabaón Caira Berot y Kiriad Jiarim por eso es importante la ciudad ahora la culminación de de los hechos aquí narrados en el 7 1 culmina en ya en segunda de Samuel en el capítulo 6 del verso 1 al 23 donde ya entonces el rey David lleva ya el arca hacia Jerusalén y bueno vamos a estudiar todo lo que pasó ahí porque porque David puso en un carro y no los levitas los llevaron sobre sus hombros el arca y todo eso lo vamos a explicar pero bien profundo entonces ahí se narra el traslado se narra perdón el traslado del arca de la alianza por así decirlo de la recién conquistada ciudad de Jerusalén en ese en segunda de Samuel 6 podemos ver tantito primera de crónicas vamos allá es que todos los libros están entrelazados hermanos porque es un mismo espíritu el Roja Codes el espíritu santo así lo conociste el Roja Codes quien dictó a todos primera de crónicas 13 en el verso 5 al 7 primera de crónicas 13 5 podemos nada más leer el 5 aquí dice primera de crónicas 13 5 entonces David reunió a todo Israel desde el Señor de Egipto hasta la entrada de Hamad para que trajesen el arca de Elohim de Kiriath Jearim voy a leer el 6 y subió David y subió David con todo Israel a Valad de Kiriath Jearim que está en Judá para pasar de ahí el arca de Yahweh de Yahweh Elohim que mora entre los querubín sobre no es querubines es querubín querubín y M ya está en plural en hebreo se abre sobre la cual su nombre es invocado bueno y ya después veremos lo demás ahora vamos otra vez a primera de Samuel en el capítulo 7 por favor capítulo 7 aquí hay algo que les quiero también comentar importante en el verso 2 es primero en Samuel 7 verso 2 dice desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasar muchos días 20 años toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh entonces aquí de aquí en adelante reaparece Samuel si tú ves en los en los otros capítulos que yo estaba ministrando no se mencionaba prácticamente Samuel entonces aquí reaparece Samuel en escena por así decirlo y aparece uno como profeta otro como Cohen y otro como juez profeta Cohen y juez y Yahshua Hamashiach es el sumo profeta el sumo Cohen no como el que ahorita mencionó nombraron allá en Israel y el sumo juez bendito es en la vacuna entonces en el verso 3 dice habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh quitarlos dioses ajenos y astaró de entre vosotros y preparar vuestro corazón a Yahweh y sólo al servir y os librará de los manos de los filisteos me siguieron con la vista ponle ahí esa es la función del profeta aquí está actuando como profeta verso 3 es profeta de acuerdo sí en el verso 6 está actuando como juez verso 6 está actuando como juez una sola persona el mismo Samuel y se reunieron en Mishpah y sacaron a Yahweh y la armaron delante de Yahweh y ayudaron aquel día y dijeron allí contra Yahweh hemos pecado y juzgó a esta juez Samuel a los hijos de ese Mishpah de acuerdo amén y luego en el 9 está haciendo la función de Cohen mal traducido como sacerdote entonces cuando alguien llega aquí y me dice soy profeta pero ni los dientes traes lavados no sabes lavarte ni la boca ¿cómo vas a hablar con ese aliento? o sea es un decir o sea ni en lo más mínimo miren en el verso 9 dice Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Yahweh y clamó Samuel a Yahweh por Israel y Yahweh le oyó entonces ahí está como como qué como Cohen entonces profeta juez y Cohen que varones aleluya y ahora unos porque estudian tantita cábala que no sirve para nada ya se siente que están en las nubes es increíble el orgullo es lo peor el ego es lo peor el eterno resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes dicen proverbios ahora el verso 2 a mí me llama mucho la atención porque se lamentó Israel pon tú que no todos pecaron porque siempre ha habido un remanente que de veras le amamos al eterno aleluya pero aquí aquí al decir lamentarse es gemidos gritos pero auténticos no de hipócritas como mucha gente con lágrimas de cocodrilo sino gente auténtica gritos ahora en el verso 3 aquí le está diciendo Samuel y aquí como está como profeta como cohen como juez profeta le está diciendo dejen de adorar hasta arte es que miren a ver el primer pecado que busca generalmente el hombre cae por dinero por sexo y por alcohol o alguna otra cosa entonces hasta arte era la diosa del amor pero pura fornicación era una diosa cananea era la diosa de la fecundidad y afrodita la misma en Grecia en Roma etcétera y vamos a jueces por favor a jueces en el libro de jueces 3 en el libro de jueces 3 y muchos por ejemplo cuando han caído dicen pues no pues pequé pero etcétera no, 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 no caíste en las garras de ese demonio es decir hermanos preciosos así como yo dije la ley de la gravedad está y acabo de dar un tema que le titulé caen los demonios todo el poder bueno Mijael Miguel para que se entiendan Mijael es el hombre correcto el príncipe de los ángeles del ejército de Yahweh también están los otros los opositores los hijos de las tinieblas eso se habla mucho en los rollos de Comram los que fueron hallados en las cuevas cerca del mar muerto entonces a ver la gente dice bueno pero es que pequeños no hermanos se caen las garras de ese demonio por eso hay que mantenerse en pureza en virginidad tú que eres hombre y tú que eres mujercita hasta el bendito hasta el cados hasta el santo matrimonio bendito es el abacado ¿sí se escuchó? porque aquí que fornica y eso no, 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 no eso está pésimamente mal jueces 3 versos 7 dice ya lo tienen hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su elojín y sirvieron a los vales y a las imágenes de acera ahora voy a hablar algo importante por eso se insta al pueblo a que salga de Babilonia porque todo es pecado las campanillas que tenía el sumo cohen en su vestimenta eran muy diferentes de las campanas que tú y yo conocemos la campana que tú y yo conocemos tiene un falo un pene para que se entienda no estoy faltando el respeto a nadie y ese es el que hace tan, tan, tan entonces esas son imágenes de celo es como el obelisco entonces a ver dice aquí hicieron pues los hijos de Israel estoy hablando jueces 3, 7 hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su elojín y sirvieron a los vales y a las imágenes de acera o sea todo lo que tiene que ver con la esposa de Val por así decirlo con Astarte con Afrodita como quiera que se le llame a esa diabla ya su amesía reprenda todo eso ahora en jueces 2, 13 jueces 2, 13 miren que lamentable eso ya tenía que venir por eso el eterno permitió ciertas batallas y demás yo siento que donde más se ha derramado sangre sin duda alguna es en Israel si tú estudias la historia de Israel desde luego primero en la Biblia y hay libros de historia que avalan todo eso las campañas que hicieron los islámicos los cruzados Napoleón Bonaparte que aunque ya no pudo hacer nada pero se ha derramado más sangre yo creo que en ningún otro país por eso va a venir el eterno y tiene que quemar todo con fuego bendito es su nombre entonces en jueces 2, 13 dice y dejaron a Yahweh y adoraron a Val y a Astarod imagínate solamente un loco hace eso pero mucha gente que cae en fornicación piensa que no dejó a Yahweh no no y obedeció la voz de un demonio que dice ve y revuélcate con esa hermanita o ve y revuélcate con ese hermanito pero aquí no aquí no se permite eso bendito es en la vaca 2 y si sucede no puede seguir más esa gente aquí aquí santidad total bendito es en la vaca 2 si se escuchó y que era el dios de las lluvias y de la fertilidad del dios todopoderoso es Yahweh y él hace llover él da la lluvia para buenos y malos se hace que el sol salga para buenos y malos y él da la vida y él mata eso está en la Biblia bendito es su nombre por siempre ahora decía yo que la principal función de un profeta es que interceder interceder entonces ya leímos Jeremías 14 verso 1 al 6 ahora vamos a Amos por favor vamos a Amos vamos para allá hermanos bendito en Amos 7 en el verso 2 cuando tengan Amos 7 verso 2 eso es Amos 7 verso 2 dice y aconteció que cuando acabó perdón acabó de comer la hierba de la tierra yo dije Adón Yahweh perdón ahora quien levantará a Jacob porque es pequeño aquí está intercediendo el profeta por Israel en el verso 5 dice así de Amos 7 5 dije Adón Yahweh cesa ahora quien levantará a Jacob porque es pequeño está intercediendo esa es la función principal de un profeta y ya leímos en Éxodo 32 verso 9 al 14 la intercesión de Moshe y demás ahora otros sitios iguales con el mismo nombre pero no es el mismo Mishpa por ejemplo en Génesis 31 vamos para allá amados hermanos en Génesis 31 Génesis 31 Bereshit 31 el verso especialmente el verso 49 de acuerdo tienen el verso a ver Génesis 31 ¿lo tienen? verso 49 y Mishpa por cuanto dijo Atalay Yahweh Atalay Yahweh entre tú y yo y cuando nos apartemos el uno del otro y ahí te pone una como una referencia algo así esto es Atalaya por eso les decía Mishpa quiere decir Atalaya luego en Josué en Josué pero no es la misma Mishpa quiere decir como Atalaya vi diles avisa etc y luego en Josué encontramos vamos para allá en Josué bendito es el nombre del Todopoderoso en Josué 11 en el verso 3 11 verso 3 cuando lo tengan me dicen Nomen y al Cananeo que estaba al oriente y al occidente al Amorreo al Lateo al Fereseo al Jebuseo en las montañas y al Ebeo al pie del monte de Hermón en tierra de Mishpa bueno en el verso 8 y los entregó Yahweh en manos de Israel los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Mishraen y hasta el llano de Mishpa al oriente hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno bueno ahora en el verso 9 de 1 Samuel 7 por favor es muy importante vamos para allá otra vez en 1 Samuel 7 dice así en el verso 9 que bendito es tu nombre que Yahweh o yo o sea tú tienes 1 Samuel capítulo 7 verso 9 en lo último dice y Yahweh le oyó si lo leyeron entonces es muy importante que el Eterno nos oiga como nos va a oír si estamos en pecado no nos oye recuerda un orgulloso es aquel que dice no yo no quiero seguir los mandamientos del Todopoderoso yo me mando Dios solo yo guardo este día mejor no guardo el Shabbat y etc no hago esto no hago el otro no para ser oído tiene uno que estar en sus pactos en sus mandamientos de hecho en la página gozoypaz.mx hay varios links donde están varios libros y ustedes pueden descargar todos los libros y estudiar Torah y van a ver que hermoso es estudiarlo estudiar la Biblia desde el punto de vista hebreo hebreo es lo mejor entonces dice el verso 9 que el Adón Yahweh le respondió ahora vamos otra vez al Salmo 99 por favor aunque ya lo leímos pero yo quiero recalcar esto muy bien Salmo 99 y en el verso 6 verso 6 dice al final que bueno dice el verso 6 Moshe y Aarón entre sus Juanín y Samuel entre los que invocan invocaron su nombre invocaban a Yahweh y él le respondía invocaban a Yahweh y él respondía esa frase dice por favor hermanos Amén ahora voy terminando en el verso 2 está la piedra de ayuda de vencer entonces si tú recuerdas en 1 Samuel 4 en 1 Samuel 4 en el verso 1 ahí está 1 Samuel 4 verso 1 dice y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos se acaparon en Afec recuerda ese nombre de Afec bueno ahora mientras el profeta vivía Israel se veía libre de sus enemigos extremos es importante que anoten esto y ahorita voy a dar el trasfondo total mientras el profeta vivía Israel se veía libre de sus enemigos no fue el caso ahí de Jeremías porque Jeremías todavía vivía pero Israel no se volvió y entonces por eso vino juicio y ya expliqué sobre casas quemadas vistas de esa época de la época de Nabucodonosor y también ídolos es increíble eso entonces bueno entonces mientras el profeta vivía Israel Israel se veía libre de sus enemigos ahora quien es el profeta de profetas quien es el sumo cohen quien es el sumo juez Yashua mientras Yashua viva en nosotros él nos libra de nuestros enemigos extremos aleluya ahora anota eso y ahorita vamos a jueces anota mientras Yashua viva en nosotros entonces no hay problema no pasa nada porque miedo nada vamos a ver jueces si jueces en el capítulo 2 bendito es el abacadús mi alma te exalta padre amado jueces 2 en el verso 18 cuando te dan jueces 2 verso 18 me dicen un homen todos lo tienen de veras y cuando Yahweh les levantaba jueces Yahweh estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque Yahweh era movido a misericordia compasión por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían ya mientras mientras vivía el juez el cohen el profeta el eterno mantenía rayos a raya a los enemigos bendito es el nombre del todopoderoso amén ahora ya nada más termino con esta nota vamos a 1 Samuel 7 bendito es el alba 2 en el verso 16 dice y todos los años iba y daba vuelta a Betel a Gilgal a Mishpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares ya dije que eran 80 kilómetros a la redonda entonces es el mismo de Josué 4 por favor 419 419 aquí está dice Josué 419 y el pueblo subió del jardín el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó recuerdas eso o no lo recuerdas si de acuerdo y ya después viene la circuncisión este es mi anillo de bodas es una rueda Gilgal Gilgal Galgal rueda Galgal por eso le digo a los hermanos Zenim Gilgal Galgal hagan una rueda cuando están danzando Majol Kadosh entonces esto era allá ya lo ministré eso ya está ministrado cuando llegan a Gilgal es que es Galgal rueda ahí entonces el Eterno les manda circuncidarse la Brit Mila y entonces Josué afila cuchillos y los circuncida a todos entonces es que la circuncisión es así la Brit Mila el corte que hacemos en el prepucio los cirujanos es así bendito es el abacados entonces si hacemos las cosas como el Eterno quiere todo sale bien hermanos no hay por qué temer al Eterno y termino nada más con la cita de los amorreos el verso 14 el amorreo era el más poderoso de las tribus cananeas el más poderoso pero nosotros tenemos al todopoderoso hermanos porque vamos a temer nosotros no tememos tenemos a Yahweh su nombre es Yahweh bendito es el abacados por la eternidad bendito es Yahshua porque Él vive vayan guardando sus cosas amados y hoy aprendimos mucho mucho aprendimos mucho toda nada más aprendimos de 1 Samuel 7 sino que el Eterno va dando palabras y va recordando las cosas y entonces nosotros podemos ministrar para cabo de su nombre para gloria de su nombre dejen sus cosas vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al todopoderoso habrá capítulos hay capítulos más chicos y a lo mejor doy dos capítulos en una sola tarde pero si ustedes se dan cuenta mejor nos vamos capítulo por capítulo así con calma y disfrutamos y paladeamos la palabra abacados he dado tu palabra conforme tú pusiste en mi corazón y todo acaba porque soy un siervo inútil porque lo que tengo que hacer lo hago eso dice Saba y lo creo y la gloria es para ti porque por medio de tu bendito me recuerdas y nos recuerdas a todos cosas para poder seguir ministrando recibe la exaltación de nuestros labios y nuestros aplausos y suscríbete y suscríbete